en este miércoles 23. ¿Cuándo que va a hablar el presidente en la ONU? ¿A qué hora? Hoy a las 5 de la tarde el presidente Luis Abinader tiene su comparecencia ante la Organización de Naciones Unidas. Antes de darle el paso a Cali Michel, quiero servir una información y es que me llama Jairo Ortiz, nuestro buen amigo, para que yo informe a través de este programa para que el país se entere que él acaba de renunciar al Partido Revolucionario Dominicano. ¿Cómo? Él no decía que no, que cambiar de posición, que no, que eso no era bueno, que se yo cuánto, y renunció. No lo puedo creer. ¡Hazlo que fuñite aquí, Jairo! ¿Te das cuenta? Tanto nadar para morir en la playa. Hermano, que era fácil. Le pregunté si se iba a la fuerza del pueblo, el PRM me dijo que está en un proceso de reflexión. ¡Ok! Reflexionemos. Cali, Cali Michel, mira, Cali, tu foto. Bien, señores. La foto tuya ya la puedes pedir. La voy a pedir. Le voy a hacerle una recomendación a David Collado y al gobierno. Hágalo. El tema turístico, sí. Ok, miren, señores. Perfecto. Siempre sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Inicio mi comentario, señores, con un tema de una preocupación que está azotando a la población dominicana y que tiene a todo el mundo literalmente jarto, dicho en buen criollo. Y es el tema de las altas tarificas, de las facturaciones eléctricas que se están dando en nuestro país. Señores, la luz está por las nubes y la gente está al grito con esto. Concomitantemente con esta situación, pues hay un tema también de largas tandas de apagones. Haciendo los señalamientos correspondientes, pues nos hemos podido percatar que el buen amigo Milton Morrison, que está al frente de Ede Sur, con esta parte que está siendo castigada fuertemente, está haciendo ingentes esfuerzos. Primero, para defender el tema de que esa factura de luz baje, por Dios, no tan solo para los negocios, para la industria, sino para las casas. Y entonces se está trabajando con Protecom y también con ProConsumidor, que tiene rasgo constitucional del derecho del consumidor, para lograr que esto, en función de una mesa técnica, baje y que la gente tenga respuesta. En cuanto a los apagones, también no se trata de un problema de la distribuidora, no. Se trata de un problema de generación que por alguna razón u otra que no pudiéramos identificar, pues los generadores, no sé si es que no tienen cuarto, si es que le deben, si es que efectivamente no tienen combustible, no sé, pero no están generando la cuantía adecuada. Por eso yo pienso que debemos darle pues un puntal, un pie de amigo, una mano de confianza al buen amigo Milton Morrison, que tiene muy buenas intenciones para que nos ayude con este tema de la tarifa eléctrica. Ya hubo respuesta sobre eso, Cádiz, escúchame. Ya respondió a don Toñito. Sí, yo vi la declaración de Toñito. Da unas declaraciones y la misma, los mismos generadores acaban de explicar, que lo tengo aquí, con un tema, que está en un proceso de reajuste, de, ¿cómo que ellos le llaman? De matriz de generación. De mantenimiento de las plantas. Y que, mira, AES ya va a entrar próximamente con 350 mega. Perfecto, pues. Los generadores dicen, hay oferta, pero las EDC desligan de los apagones. O sea, hay un proceso que ya salió la nota de los generadores diciendo que están en un proceso de mantenimiento. Pero evidentemente, entonces, materia de los generadores, lo que confirma, lo que estamos planteando. Punto número dos. Hay un tema que ustedes abordaron al principio del programa y era el referente a los 10 mil pesos que se le va a asignar a las mujeres que sean acogidas en estas casas de protección, que yo pienso y coincido con ustedes en el debido cuidado que hay que tener para con esto porque se puede prestar a negocio. Pero no es menos cierto también, doña Consuelo, amigos televidentes, si ahora le escuchas, que el círculo de la violencia también tiene un tema de su juzgamiento económico. Y hay muchas mujeres que no se atreven a presentar querella, a denunciar, porque no tienen quien ni siquiera le mantenga el sustento de los hijos. Entonces dicen, coño, yo voy a denunciar a este hombre que me da dos o tres pecos pero entonces mañana ¿quién va a prender el fogón para estos muchachos aquí? Sí, 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 es el círculo de la violencia. Correcto, yo creo que sí con el debido cuidado pero la intención como ustedes mismos lo dijeron es loable, es correcta y es atendible por parte del presidente de la primera dama de la vicepresidenta que quieren atender directamente esta acción y yo creo que con el debido cuidado y proceso será positivo. En último tema, hay una fotografía que me ha llenado y me ha impactado mucho que se la ha enviado Doña Consuelo y es justamente una fotografía de Johnny Ventura y el Combo Show cuando retornaron de su exilio en Venezuela posterior a la revolución de 1965 y esa fotografía no solamente implica un tema de nostalgia de cultura popular porque ahí está Luisito Martín, ahí está Luis Sánchez, ahí está Pablo Cruz, no, sino que también entraña la responsabilidad señores, el momento de implicación ciudadana y dominicana con que estos hombres incluso los artistas como Johnny, Cuco Baló y Aníbal de Peña asumieron el tema de la lucha patria por la soberanía en 1965 y por la vuelta a la constitucionalidad. Este viernes justamente se conmemora un aniversario más del golpe de estado del profesor Juan Bosch que hizo ese quiebre, esa ruptura en el orden constitucional que generó esa conflagración en 1965 y solamente porque lo voy a hacer en dos capítulos a manera de antecedente, es bueno que esta generación sepa cuáles fueron las condiciones que crearon lo que el viernes de seguro te lo va a tocar doña Consuelo vamos a manejar en ese sentido y es que recuerden que al perínclito varón de San Cristóbal padre de la patria nueva Rafael Leonidas Trujillo pues lo mataron y terminó en el bol de un carro en 1961 a partir de eso el presidente nominal era Joaquín Balaguer y vino todo un proceso de presión para destrucción de lo que era República Dominicana el presidente Kennedy forzó para que se constituyera como medio de dirección gubernamental un consejo de estado en nuestro país a final de 1961 eso generó un tema de un golpe de estado que entonces vino con Rodríguez Chavarría y un tema de protesta por unión cívica usted recordará en los libros doña Consuelo que generó cinco muertos civiles frente al local allá abajo en la estrelleta con independencia frente al parque independencia de hecho una de las razones por la cual está enrejado es para borrar la memoria histórica de eso hay que decirlo con responsabilidad eso motivó a que Balaguer tuviera palabras de ahí que viene entonces eso motivó la salida de Balaguer al exilio y vino el consejo de estado que organizó las elecciones las primeras democráticas la que ganó de manera abrumadora así es el consejo de estado la que ganó de manera abrumadora del profesor Juan Bosch lo que vamos a relatar el viernes se generó ese golpe de estado y oigan bien y subrayen por si algunas analogías hoy día actualizadas se le parecen pues tengamos cuidado en no repetirlas lo que pasó fue que las clases reaccionarias empresariales y de la conchupancia tradicional dominicana no pudo aquilatar en su momento la visión progresista de apertura de inclusión de Juan Bosch cuando Juan Bosch llegó a la presidencia siendo este un país que había sido gobernado por 30 años de mano de hierro con rectitud y con inmisericordia pues condición trajo consigo lo primero que fue la igualdad entre hombres y mujeres estableciendo la paridad de sueldos oigan bien prohibido el latifundio todo ese tema de los terratenientes hubo una dificultad mayor pero también y en adición en el marco de la geopolítica Juan Bosch contrató empréstitos para construir carreteras y presas con banco suizo y no norteamericano con intereses mucho más pues flexibles para el país el tema del excedente azucarero que si se vendía a un precio mayor de 5.38 pues pesos que era lo mismo que dólares en ese momento cada 100 libras el excedente era del Estado dominicano para atender problemas sociales ustedes están oyendo eso ese individuo Juan Bosch que estableció reducción de todo tipo de carongías y transparencia no fue aceptado por esos niveles oligárquicos y terminó en un golpe de Estado y la iglesia católica que bueno que usted le puso la ñapa la iglesia católica conspiró contra Juan Bosch esa misma iglesia de ahora esa solamente hay que recordar Osorio nos dice a nosotros que tenemos que tratar a los haitianos como de la mejor forma como que el único país monseñor Osorio que trata a los haitianos como gente no es su propio país no somos nosotros somos nosotros que es tan real que es tan real lo que usted hizo doña Consuelo que Juan Bosch se resistió a que se entrenaran militares aquí para derrocar la dictadura de Jean-Claude Duvalier allá y los mítides los mítides de reafirmación cristiana fueron una conspiración abierta para ese gobierno y Juan Bosch y con eso termino pues se resistió y se negó a perseguir por criterios ideológicos a los que se orientaban por una parte izquierdista porque él decía que una democracia tenía que ser una gran casa para todos por eso mira está el libro dañado el libro de Julio César Valentín sobre la constitución oígame yo lo tengo espectacular excelente libro de Julio César Valentín sobre la constitución coño que yo creo que ni el PLD la conoce no creo que va a conocer nada los PLD no conocen ese libro no lo conocen no lo conocen no lo conocen Pedro los postulados de la constitución del 63 todavía están mucho más adelantados que la misma del 2010 si señor la educación laica que se establecía ahí la paridad todo igualdad de sueldo todo adelantado en su tiempo entonces en ocasión de lo que decía adelanto a los tiempos y esa visión tan amplia que tenía el profesor Juan Bosch fue lo que obligó a esos sectores que recalcitrante de la época a sacarlo del poder porque que no se adaptaban entonces exactamente exactamente una amenaza para replicar una nueva Cuba claro entonces lo que quiero significar con esto es que siempre siempre ha existido una lucha en República Dominicana que de forma si haga como decía José María Carval oh Dios mío sobre República Dominicana recae una desgracia especial pero también le asiste una providencia especial y siempre pasa lo inesperado ¿por qué? porque esa lucha ese conflicto entre esas clases que siempre han tenido los privilegios la oligarquía que se alimenta de todo lo que es el erario y aquella lucha de los políticos que buscan la redención de las masas y sus rectas pues entonces son elementos de conflicto que debilitan y a veces quiebran como en ese momento el sistema democrático colombianos llegaste lúcido del día de hoy hasta ahí se lo dejo mira acuérdate de Kennedy porque lo interesante de la historia cómo se vincula esta historia con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy así es el 22 de septiembre un día como ayer también los Estados Unidos le dan luz verde a que tumben a Juan Bosch aquí así es y allá le dan luz verde para que salgan a Kennedy en el mismo mes con tres días de diferencia ok o sea que las mismas fuerzas reaccionarias de aquí son las mismas fuerzas reaccionarias de allá así es o las de aquí estaban influenciadas por la gente claro claro hay dos libros que a mí yo le recomiendo a la gente eso que uno es del arquitecto espallana Dita recientemente pues ido ya ¿no? que retrata de cuerpo completo los antecedentes y el proceso y el segundo es el libro del doctor Daniel Fernández que se llama Ideas en Conflicto diálogo póstumo entre John Barlow Martin y el profesor Juan Bosch que eso es genial y también describe muy bien porque es una crítica que yo le hago a esa generación doña Consuelo que no escribe yo no sé por qué no cuentan ese tramo tan importante de la historia la gente de Trujillo una vez le pidieron a don Cucho Álvarez a don Cucho Álvarez que por qué no escribía su memoria el de los pocos que escribieron su memoria fue Balaner así es mira como pero la generación no escribió no escribió no 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 escribe no escribe y todo lo que estamos viendo hoy se originó justamente en ese tramo a partir de ese 25 de septiembre de 1963 Pedro tú tienes una información importantísima y hay otra información de que hay unas perdón Pedro un segundito porque me están llegando las marejadas que hay unas marejadas dice Jan Suriel marejadas intensas afectando Samaná